El pueblo está cansado, hoy más que nunca, le dice alto y basta a esas medidas que ha sometido al pueblo a través del Fondo Monetario Internacional, cesando ministerios, viceministerios, sacando decretazos en contra del pueblo boliviano, queriéndonos acallar a nombre de pandemia. La pandemia está empobreciendo al pueblo boliviano, está saqueando nuestra riqueza, queriendo privatizar la salud, la educación, queriendo privatizar nuestros recursos naturales. No lo vamos a permitir y no lo vamos a aceptar. A partir de hoy día, los trabajadores nos ponemos en pie de lucha. Si no se promulga la ley de elecciones, los trabajadores vamos a estar en las calles, en las caseteras. Hoy una lucha conjunta de todo el pueblo boliviano. Estamos cansados, nos están endeudando al Fondo Monetario Internacional, están endeudando, están hipotecando nuestra Bolivia. Sus secuaces ya están saliendo, están en Miami, se están llevando la plata de nosotros. Y no es justo que el día de hoy, la gente que ha luchado por un cambio en su momento, esté totalmente arremetido, presionado por este maldito gobierno. Es por eso que me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno, es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo. Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas, o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado.